Hola, ¿cómo estáis? Pues miren, esto que tenemos aquí es un bulbo, un bulbillo, que florece también pues ahora, en este mes de diciembre. Es un bulbillo surafricano y es un cirtantus. Y en este caso pues sería un cirtantus brachisixipus. Ya le veis. Es pequeñín, pero tiene unas flores como tubulares con un color naranja pues muy llamativo. Fijaos. Bueno. Pues esto es otra planta de floración invernal.